que vivimos hoy. Bueno, el Banco Central no solamente modificó las tasas el día de ayer, sino que hoy día en la mañana publicó su nuevo reporte donde actualiza proyecciones. Eso para nosotros es vital porque entendemos bien cuál es el escenario que tiene en la cabeza el Instituto Emisor para tomar sus decisiones de tasa de política monetaria. Y lo que ellos dijeron fue, hay más inflación en el horizonte, tanto en este año como en el próximo, hay un crecimiento probablemente algo mayor de lo esperado pero muy poquito para este año pero una mayor caída el próximo año y por lo tanto y tenemos probablemente un tipo de cambio más depreciado en lo que resta de año y con alta incertidumbre externa que ellos también lo destacan por lo general se habla harto de la incertidumbre interna por todo lo que ha estado pasando pero afuera también la situación está bien volátil entonces con toda esa información el Banco Central va y toma la decisión de subir la tasa para enfriar un poco la economía para que la inflación ceda de aquí a dos años que es su horizonte meta que la inflación ceda de aquí a dos años pero con los costos que significa tener menos crecimiento nos han asustado mucho con el tema del crecimiento con el tema del empleo se ve tan negro el horizonte del 2023 tan negativo como este año o se va en algún punto a estancar y vamos a quedar así viviendo como en esta situación que igualmente es muy compleja para la gente que tiene menos plata la gente que realmente pobre no en este país mira lo que pasa es que estos años estamos pasando algo que no le está pasando solo a Chile nosotros estamos también determinados por otras circunstancias pero quizá nuestro ajuste mayor pero algo que se está dando en varias partes estamos ajustándonos a un nivel de crecimiento a un nivel de actividad económica post pandemia y post ayudas para las familias y cuando digo ayudas incluyo dos conceptos los retiros de la AFP y las ayudas de transferencia fiscal directa que hizo el gobierno principalmente a través del IFE entonces toda esa cantidad de liquidez de recursos que había en la economía se fueron traduciendo a consumo y el consumo se disparó y ese consumo hoy día se ha ido se ha ido ajustando ha ido disminuyendo y se ha ido ajustando a niveles sostenibles porque estábamos consumiendo obviamente nos permitieron salir de la casa empezamos a consumir a niveles que eran mucho mayores de lo que es una senda sostenible entonces el ajuste ocurre este año y también con mayor fuerza lo vamos a sentir el próximo pero a partir de 2024 seguimos creciendo en base a lo que son los fundamentos estructurales de nuestra economía entonces son estos dos años de ajuste donde volvemos a esta senda sostenible para después retomar un crecimiento podríamos decir normal fundamento me interesó el punto que dijiste como te estoy escuchando te tiro la otra pregunta fundamentos que se van a seguir conservando pese a que de nuevo tenemos que vivir un proceso constituyente y no sabemos también en ese sentido igual nuestra economía para ti funciona de una manera que eso no va a cambiar si sin duda mira nuestra economía tiene varias características que son bastante destacables por ejemplo nuestra institucionalidad económica funciona bastante bien tenemos sectores que son bien robustos no solo minería también sectores de servicios sectores comercios tenemos potencial de crecimiento en nuevos sectores como la extracción de litio la generación de hidrógeno verde esas son cosas ya más de mediano y largo plazo pero además de todo eso independiente de lo que diga yo podemos ir y ver qué dicen los expertos el ministerio de hacienda cita todos los años un grupo de expertos a decir cuánto es el PIB de largo plazo o de tendencia de la economía y el número que entregaron los expertos este año está en torno a 2% entonces no es un crecimiento no es un crecimiento alto tenemos mucho que mejorar hay mucho espacio para hacer reformas para mejorar ese número pero es un crecimiento que por decirlo así estructuralmente está asegurado un crecimiento algo sobre 2% para el mediano plazo es decir una vez que superemos este proceso de ajuste en 2022 y 2023 el 2024 en adelante tenemos un crecimiento sobre 2% más o menos asegurado por las características de nuestra economía sí no está claro que sí ahora el tema minero por ejemplo bueno de hecho estuve escuchando que nosotros en algún punto no crecimos eso es así que este año o hace este año específicamente no crecimos o crecimos menos o tiene que ver con esa relación que hacemos con el 2021 que hubo una inyección que fue solamente un globo inflado que no era tan real lo que ocurre es que este año vamos a tener un crecimiento probablemente en torno a 2% quizá algo más bajo pero el próximo año de acuerdo a las cifras que dijo hoy día el Banco Central vamos a tener una caída una caída entre 0,5 a 1,5% del producto ¿por qué estoy tratando de pensar ¿por qué escuchaste tú de que no crecimos? puede ser por dos razones una nuestro crecimiento mes a mes en los últimos trimestres ha estado estancado o sea no hemos tenido una tendencia al alza sino que hemos estado estancados sí comparándonos con Latinoamérica en eso terminaba el comentario que como que nos estaban comparando a Chile con Latinoamérica que Perú había crecido más que hasta Argentina había crecido y nosotros no eso era lo que escuché ahora bueno ahí voy a hacerme cargo de Latinoamérica de inmediato pero nosotros estamos estancados y lo que viene ahora es caídas ese es nuestro escenario ¿por qué? porque estamos normalizando habíamos subido mucho y ahora tenemos que volver a un escenario sostenible en la tendencia ahora nuestros vecinos latinoamericanos están viviendo distintas realidades no es lo mismo que nosotros en parte ellos también están sufriendo ciertos ajustes pero no hay que olvidar que el PIB de Chile es el más alto en nivel per cápita de Sudamérica entonces efectivamente puede que los otros países en las comparaciones interanuales pueden tener mayores crecimientos pero nuestra economía sigue mostrando mejores señales cuando uno ve el todo claro lo que finalmente entiendo de lo que me acabas de decir es que nosotros en algún punto tenemos una mejor economía o que funciona de una manera más estable se nota más cuando cae o cuando se estanca o no sé qué que en comparación con las otras nosotros vivimos los retiros de la FP y también unas transferencias potentes que quizás nuestros vecinos no lo vivieron con la misma magnitud entonces el ajuste que estamos viviendo hoy día es mucho mayor oye ¿qué va a pasar finalmente con el área de los consumidores que también están tan preocupados qué se les puede decir a ellos para que estén más tranquilos que estén en calma como se viene que en realidad sigan ahorrando que es lo importante no gastar tanto cosas que tienen que ver también como con el día a día mira te lo contesto desde el punto de vista más macro y después un punto de vista un poquito más ciudadano desde el punto de vista más macro lo que nos dijo también hoy día el Banco Central es que el consumo va a caer este año y el próximo o sea en términos de proyecciones las proyecciones no son buenas para el consumo privado y eso se tiene que dar por lo que te vengo diciendo de antes ¿verdad? el boom que tuvimos en 2021 tiene que venir un ajuste ahora en 2022 2023 ahora estamos hablando de un menor consumo y un menor ingreso para las familias en un escenario de alta inflación ¿qué hacer? obviamente que este es el momento para incurrir en algunos instrumentos que quizá por no haber vivido durante más de casi 30 años en un país de baja inflación no estamos tan acostumbrados a hacerlo es decir buscar formas de ahorro de los recursos que tengamos en nuestro bolsillo o nuestra cuenta corriente o nuestra cuenta de ahorro que permita capear un poco la inflación ya sea por depósito a plazo depósito a plazo en UEF etcétera y obviamente todas las recomendaciones que hacen los expertos en temas financieros manejar un presupuesto cuidar postergar algunos gastos cosas así y eso y eso nos va a ayudar a todos los hogares a poder capear este temporal de alta inflación y bajo crecimiento ¿en cuanto a la UEF por ejemplo va a seguir en esta alza que hemos tenido tan grande este año? lamentablemente sí la UEF es un instrumento que está indexado a la inflación la inflación probablemente va a alcanzar su peak ahora con las cifras de agosto un 14% que se van a conocer mañana esa es nuestra predicción y de ahí debería empezar a ceder pero manteniéndonos con una inflación anual sobre dos dígitos entonces la UEF debería seguir subiendo sostenidamente de aquí en adelante y con lo que ha pasado la situación ya hablando del tema político ¿cómo se ve y se proyecta la economía en relación a el triunfo que vivió el rechazo? lo importante para nosotros los analistas económicos independiente de las preferencias políticas que pueda tener cada uno lo importante para nosotros es que la incertidumbre disminuya ¿qué significa eso? ya hay entonces un resultado bastante claro respecto a qué es lo que quiere la ciudadanía sobre la propuesta que hizo la convención no la quiere pero ahora tenemos por delante un nuevo escenario que sí va a haber nueva constitución todo parece indicarlo y la pregunta es cómo se va a resolver y qué va a ir en ese nuevo texto entonces en la medida que eso se resuelva de dos maneras rápido y bien o sea rápido que pronto sepamos cuál va a ser el mecanismo pronto tengamos novedades respecto a qué va a ir quedando en el texto y bien desde el punto de vista de que sea un texto que también cuide desde el punto de vista nuestro la fortaleza que tiene nuestra institucionalidad económica esa incertidumbre va a ir bajando y vamos a poder ir retomando proyectos de inversión proyectos de consumo contratación de personas por parte de las empresas etcétera claro porque en algún punto también se puede hacer como el análisis de decir queda claro lo que no quiere la gente pero no sabemos lo que no quedó claro tampoco lo que sí se quiere tan 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 acotado y eso es lo que hoy día se tiene que hacer y a hacerlo prontamente para evitar cualquier situación social compleja te quiero dejar un segundo para que nos esperes y sigamos con esta conversación nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Cristóbal Gamboni este economista y emprendidos bueno quiero recordarles que estamos acá en vivo desde las 10 de la mañana ahora somos un matinal ya no somos un tardinal de las 10 de la mañana a las 12 del mediodía de lunes a viernes y estamos ahora hablando con el economista aquí invitado Cristóbal Gamboni nuestro querido amigo gracias por estar con nosotros y tener esta conversación justamente hoy también tan noticioso con respecto a la tasa del Banco Central así que gracias por tener esta conversación seguimos entonces continuamos con lo que en lo que estábamos y que finalmente tenía estábamos hablando un poco de la estabilidad también de nuestra economía y que habían cosas que iban a permanecer así que de algún modo nos da un respiro ¿verdad? Sí de todas maneras Carla bueno igual tenemos desafíos eso sin duda una cosa es este ajuste que estamos viviendo este desequilibrio macroeconómico que vamos a pagar los costos durante lo que resta de año y el próximo pero otra cosa ¿cuáles son los fundamentos estructurales que tiene nuestra economía para seguir creciendo en el futuro? y aunque los hay pueden potenciarse para que hayan aún más ¿verdad? para tener más inversión para tener más mejor calidad del empleo para ser más productivos para tener mejor tecnología etcétera Te quiero hacer una pregunta más técnica el tema que tiene que ver con que todos queremos cambiar ¿cierto? a las energías verdes que son situaciones más caras todo lo que tiene que ver igualmente con el medio ambiente son de alta inversión ¿qué tipo de situaciones con la situación mundial que se está viviendo? que tú decís van a entrar los ingleses ¿cierto? en los ingleses de hecho a un tema con el gas tremendo no saben si van a ver o no va a ver uno empieza a mirar Europa las cosas que están pasando igual como que la economía se ve tan poco estable que tú dices igual nos va a tocar en algún punto a nosotros y cómo se van a llevar a cabo ese tipo por ejemplo de avances si allá de algún modo no pueden hacerlo porque casi que van a tener que retroceder sí bueno hay un par de cosas ahí Chile tiene varias características que lo convierten en un país relevante en esta discusión no porque seamos un país de los más contaminantes para nada pero 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 sí tenemos características de nuestro ecosistema que por ejemplo nos hacen pensar que el hidrógeno verde podemos llegar a ser una gran potencia lo dijo el ministro el ministro Marcel dijo que el hidrógeno verde podría llegar a convertirse en un sector tan grande como el cobre en nuestro país y lo otro es que aunque nosotros no contaminemos mucho al compararnos con el concierto internacional somos de los países que pueden llegar a estar más afectados con el cambio climático porque porque tenemos nuestra geografía y nuestras circunstancias nos pueden nos llevan a a vivir efectos del cambio climático incluso ahora cuando vemos inundaciones cuando vemos marejadas cosas así son impactos que estamos sufriendo entonces es cierto que lo que está pasando afuera los subsidios a los combustibles fósiles por ejemplo la escasez de energía por gas está está retrasando toda la agenda internacional en términos de medio ambiente en términos de cambio climático pero de que es urgente sigue siendo urgente y de que Chile tiene buenas condiciones tiene buenas condiciones y de que tenemos compromisos establecidos claro los tenemos eso que interesante lo que estás diciendo Cristóbal existen ya compromisos establecidos para que ciertas o proyectos ya crezcan y se hagan en nuestro país si de todas maneras mira por ejemplo te voy a poner dos ejemplos nosotros tenemos nosotros el país firmó el acuerdo de París el acuerdo de París que compromete la carbononeutralidad hacia el 2050 esto significa que toda la emisión de carbono que nosotros realicemos como país también va a ser compensada o mitigada por otros proyectos por proyectos forestales por energías limpias etcétera entonces por ejemplo el Ministerio de Energía el año pasado estimó que la inversión necesaria en energía para migrar a una matriz de energías renovables no convencionales de aquí al 2050 se requiere una inversión de 50 mil millones de dólares uno dice es mucho sí pero esa inversión también va a tener beneficios beneficios que son del orden de los 30 mil millones entonces ya hay un número bien establecido ahí y lo otro es que yo te cuento un poco también de la experiencia que tuve en el Ministerio de Hacienda nosotros el Ministerio de Hacienda tiene que emitir deuda ¿verdad? bonos para endeudarse para poder pagar su déficit desde el año 2019 un instrumento que está utilizando el fisco para endeudarse son los bonos verdes ¿y qué son los bonos verdes? son bonos que tienen como objetivo financiar proyectos amigables con el medio ambiente y que van en la lucha contra el cambio climático y que han ido principalmente a financiar proyectos de transporte limpio como los buses eléctricos trenes cosas así y la verdad es que a Chile le fue muy bien en la colocación de esos bonos muy bien y eso porque nosotros tenemos una agenda clarita de proyectos verdes que se están llevando a cabo por parte del sector público y además está tan claro que está bien detallada la agenda y que hay un compromiso real que los inversionistas premian al gobierno de Chile cobrándole un menor spread una menor tasa cuando se endeuden este tipo de bonos oye Cristóbal hay ya que te veo tan informado al respecto y interesante también saber de ese tipo de cosas con el tema por ejemplo del mar que nosotros tenemos tanta agua y el tema es desalinizar el mar hay proyectos que tienen que ver con eso que existen y que se pueden hacer hay inversionistas que están apuntando a eso si hay proyectos pero por el momento no están en la primera lista de agendas de proyectos que se tienen aquí voy con esto no es que no se quiera hacer no es que sean pocos recursos ni que sea poco importante pero nosotros somos un país pequeño y tenemos que saber destinar bien nuestros recursos y hoy día tenemos una gran posibilidad que es más o menos transversalmente concordado de que es una gran posibilidad que es el hidrógeno verde y obviamente que los esfuerzos los principales esfuerzos tienen que ir para allá obviamente que todos los otros proyectos más amigables con el medio ambiente que van en la lucha contra el cambio climático son relevantes como los que estás mencionando tú pero hoy día tenemos una gran oportunidad en ese sector claro porque Cristóbal o sea como súper básico uno debe pensar que si uno tiene plata y la quiere poner en un proyecto claro pero que ese proyecto también te devuelva y se multiplique tus ganancias entonces me imagino que buscan como lo mejor dentro de lo verde pero que nosotros podemos entregar y obviamente los inversores poner su plata para también crecer claro bueno mira el tema de la energía es muy relevante y lo vimos lamentablemente ahora con la guerra de Rusia y Ucrania como hubo una escasez de oferta de algunas materias primas que sirven como energía petróleo gas etcétera vimos que los precios subieron y de que algunos países que estaban empezando a hacer una transición en su materia energética rápidamente tuvieron que echar pie atrás incluso acá mismo el subsidio a los combustibles que el MEPCO tuvo que ser ampliado dos veces para poder hacer frente a la coyuntura entonces nos dimos cuenta de la importancia que es tener una matriz energética limpia de que hay que avanzar rápido en esto porque cualquier evento geopolítico que se gatille en el futuro puede hacernos retroceder y retroceder hoy día es complicado por las metas medioambientales que debemos alcanzar claro y también aparte que son proyectos largos de larga duración y a largo plazo entonces hay que ponerle la credibilidad ya y activar porque si no esas cosas claro tú no te puedes detener esperando ciertas situaciones también entonces la certeza espero que esperamos todos que sigan estando ahí pase lo que pase sí ahora como te dije Chile tiene amplio acuerdo y compromiso en materia medioambiental el acuerdo de París se emitió una estrategia climática a largo plazo hay instrumentos financieros que se están que se están investigando para poder financiar todo esto entonces nuestro país está llevando bastante la batuta está haciendo bien ejemplo no solo a nivel como sudamericano sino que a nivel global sobre instancias para la lucha contra el cambio climático oye ahora te hago una pregunta muy técnica que tiene que ver con lo que está pasando en el exterior ¿qué pasa con el tema de la India y el arroz el tema del grano el tema de la guerra ¿cierto? el gas ese tipo de situaciones ¿cómo la ven los economistas cómo nosotros en algún punto podemos seguir estando de alguna manera estable pese a que ciertas situaciones también te asustan y me imagino que asustan a la economía en general de los países? bueno una de las cosas que tiene que caracteriza nuestra economía es que somos una economía muy pequeña pero muy abierta al mundo y obviamente eso ha llevado a que diciéndolo burdamente ¿no? a sufrir nos especialicemos en lo que somos más productivos cobre los temas agrícolas productos del mar cosas así y vino también podríamos agregarlo ¿no? entonces obviamente que todo lo que sea principalmente importado aunque se produzca algo acá ¿no? como el trigo cosas así pero que es principalmente importado para el consumo estamos muy expuestos a lo que pase afuera claro ¿es eso malo? no es que sea malo es parte de los costos que significa esta economía abierta esta economía abierta claro a lo que estamos expuestos todos en el mundo mientras más vista sea la economía entonces lo que ocurre es que obviamente nos preocupan los riesgos geopolíticos así lo determinamos ¿no? si hay algún conflicto entre países o incluso entre ciudades que pudiera afectar el abastecimiento de algún commodity arroz trigo petróleo etcétera nosotros lo vemos lo sufrimos un poco más al ser dependientes de lo que pase afuera en el consumo de esos bienes pero obviamente el tema va en que este modelo de economía abierta también nos ha traído buenos resultados y ya lo que tenemos que esperar es que los conflictos geopolíticos se resuelvan y se resuelvan pronto para poder estar en una situación normal nuevamente ya mira Cristóbal por eso yo te pregunto a ti porque esa respuesta es obvia ¿cierto? en el sentido de que si nosotros dependemos y lo sabemos de factores externos ¿cierto? porque somos una economía abierta la cual ha funcionado pero hoy pasan las cosas que están pasando que mantienen una inestabilidad que no se había vivido quizás nosotros no lo habíamos vivido de esta manera nunca y pasan cosas como la pandemia que hoy día sí son factores que uno dice existen porque no los conocíamos ¿cierto? entonces ¿por qué no hay fórmulas ¿no? cerrar nuestra economía que claramente nos ha hecho súper bien ser una economía abierta pero fortalecer ciertas cosas nuestras en nuestra economía propias para crecer de otra manera también y no estar tan dependiente igualmente depender pero mejorar ciertas cosas ¿esto también no es una manera en la que pueda ayudar a activar y abrir paso a otras ideas? sí por supuesto ahora la pregunta la pregunta es yo voy a tener un poco de todo en mi país por si pasa algo afuera poder echarle mano a eso bueno en parte ocurre o sea no es que por ejemplo la producción de trigo aquí en Chile sea cero pero en el neto es más lo que importamos que lo que se consume de producción local y en ese sentido lo que nos ocurre es que somos estamos muy expuestos a la volatilidad externa la forma de combatir eso como tú dijiste no es volverse a cerrar no es tampoco obviamente que sirve tener recurso propio eso está bien pero la forma es fortalecer los aspectos de nuestra economía que nos den menor vulnerabilidad exactamente a una menor vulnerabilidad o sea por ejemplo si somos una economía pequeña abierta fortalecer nuestra capacidad de ahorro si somos una economía pequeña y abierta mejorar nuestra productividad mejorar de nuestros bienes que nosotros exportamos también hacerlo darle valor agregado no estoy hablando de la discusión de si darle valor agregado al cobre o no sino que buscar otras cosas en las que nosotros tenemos potencial por ejemplo la exportación de servicios los servicios que pueden ofrecer chilenos profesionales a sus padres en otras partes del mundo mira mira que interesante lo que estás diciendo Cristóbal porque tiene que ver finalmente con que si es importante en 12 una constitución que tiene que ver con cambios fundamentales para vivir por muchos años y poner en ese lugar las cosas que nos determinan para tanto tiempo más y que mejoran nuestra calidad de vida porque si tú las cosas que dijiste que tienen que ver por ejemplo con que seamos un país más productivo tiene que ver con las 40 horas tiene que ver con la calidad de vida tiene que ver con que la gente tenga mejor salud o sea en general gente más feliz y que estemos mejor y ahí entonces claro ahí está lo virtuoso de que los sistemas funcionen bien y ahí es donde realmente hay que mejorar las cosas pero unido con el funcionamiento económico o sea no que una cosa reste la otra tienen que ir las cosas unidas por eso se habla tanto de que tan importante que unamos los pensamientos y que eso se lleve a cabo pero de verdad porque como tú lo explicas escuchándolo desde el lado económico entonces uno le hace sentido dice claro es obvio o las cosas tienen que mejorar de esa manera en ese sentido para que nuestras cosas las que sí tenemos las fortalezcamos claro efectivamente bueno respecto al punto constitucional que tú dices haciendo la analogía la constitución es la que te dice la que te da el marco de la cancha de fútbol para jugar un partido de fútbol estas son las áreas estos son los arcos este es el medio campo etcétera si no hay líneas si la constitución no se encarga de esas líneas se convierte ya no en un partido de fútbol sino en una pichanga claro y si la línea no es tan validada que es un poco también la discusión si hay una validación de la ciudadanía respecto a esto tampoco van a ser respetadas claro buena analogía porque lo transformas en que de alguna manera si es pichanga es pichanga de barrio y si no es profesional entonces eso es el punto efectivamente no me gusta mucho la analogía porque realmente se pueden malentender yo creo que se entiende súper bien yo creo que de verdad que sí porque uno ve a la gente comportándose en cada situación y tú entiendes que en una funciona mejor y en la otra claro queda ahí nomás no va a seguir creciendo claro efectivamente por eso el marco institucional es clave no solo a nivel constitucional sino que como tú dijiste en la profesión de derechos sociales en el funcionamiento de nuestros mercados todo eso tiene que ser tiene que estar bien robusto para poder ser una economía cada vez más firme y generar mayores capacidades de crecimiento claro por eso tenemos que mejorar y ojalá todo lo que está pasando porque es importante escucharte porque tiene mucho que ver porque estamos viviendo una situación tan al día a día con tantos cambios ¿cierto? acaba de ganar el rechazo cosa que la verdad no se esperaba que ganara con esa diferencia cambio de gabinete situaciones que no son que uno cuestiona hay mucho cuestionamiento de cómo funciona la política la economía entonces cuando hay ciertas cosas que sí son certeras que tienen que ver con el funcionamiento por ejemplo de la economía uno puede sacar sus propias conclusiones desde solamente la inteligencia y de hacer uniones y eso es bueno por eso es interesante escucharte a ti como economista y te lo valoro mucho porque eres en algún punto se entiende bien es fácil de entender me alegra mucho ese es uno de los mayores desafíos que tenemos los economistas así que el tema de la comunicación sí la verdad que sí está súper interesante la conversación así que bueno y aparte que también le da garantías a la gente que está tan preocupada de que finalmente igual en algún punto todo pasa tampoco son situaciones que pueden durar por tanto tiempo y las cosas se van a mejorar prontamente no el próximo año pero luego así que oye Cristóbal te invito nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más emprendidos estamos con Cristóbal Gamboni economista y te quiero hacer unas últimas preguntas Cristóbal para terminar y cerrando ya este tema y que tiene que ver a ver si le podemos dar alguna buena noticia a la gente te pregunto porque finalmente los cambios tienen que ver con un largo plazo y los que están sufriendo hoy necesitan respuestas hoy hay gente mucha gente la gente está desesperada por soluciones que le solucionen temas muy básicos hoy día que tienen que ver con la alimentación los precios la benzina cierto lo que tiene que ver con la canasta básica etcétera en ese sentido se ve alguna por lo menos estancamiento de los precios bueno lo que lo que podríamos decir que se ve es que estamos llegando al pic de la inflación me encantaría decir que se ve un estancamiento de los precios pero lamentablemente no lo que sí puedo decir como noticia más positiva es que este periodo de alta inflación está llegando a su máximo de aquí en adelante va a continuar la alta inflación pero debería empezar a ceder eso lo dice el Banco Central hoy día nuestras estimaciones son que cuando conozcamos mañana el IPC de agosto vamos a escuchar de una inflación en torno a 14% anual y de ahí en adelante desde septiembre en adelante deberíamos ir viendo cifras menores a ese 14% 13, algo etcétera en diciembre un 12% y de ahí durante el año 2023 ir bajando paulatinamente hasta cerrar el año en torno a un 5% y el 2024 tomar una situación más normal entonces efectivamente si hay espacio para decir bueno esto está pasando lo peor en términos de inflación todavía nos queda pero ya deberíamos estar alcanzando un pic ya bueno no eres dios así que no nos puedes decir tampoco nos puede hacer milagro así que bueno hay que la situación económica se reacciona en base a la realidad pero lo bueno igual es escuchar que ya por lo menos se ve algo positivo en el camino cierto y que las cosas se acaban Cristóbal en cuanto a los aguinaldos se dieron menos este año claramente y me imagino que eso también a la gente la tiene un poco triste mira la tontera que me dicen si los aguinaldos afectaron a la inflación con lo bueno que son por un tema de usted en su equipo porque claro yo quiero saber si todos nosotros nos van a dar estamos muy contentos esta es una empresa seria y de verdad nos queremos mucho así que ojalá les pase a todos eso no pues sabemos que no porque son mínimos nos encantaría que sí que afectaran me refiero en general a Chile que afectara la inflación en los aguinaldos pero son menos este año bueno la situación de de los aguinaldos y del mercado laboral en general está bien apretada hoy día se conoce una cifra que es cómo han ido cómo han ido moviéndose o creciendo o variando los salarios en la economía y claro en términos reales han estado cayendo ¿qué significa en términos reales? mi sueldo menos la inflación la inflación está tan alta que estoy ganando por decirlo así cada vez menos con mi sueldo puedo comprar cada vez menos cosas ¿y cuánto menos? bueno un 3% menos de lo que podía el año pasado con esta misma justo como que hubo un corte ¿un cuánto por ciento menos? no una caída de 3% real ya eso es eso es harto o sea caídas de este tipo no veíamos hace muchísimo muchísimo tiempo décadas entonces obviamente que la situación de la inflación tiene tan apretado el mercado laboral la creación de empleos también está estancada que la situación también se repercute en este tipo de otras cosas como los aguinaldos de fiestas patria u otro tipo de ayudas que puedan de beneficio mejor dicho beneficios que puedan entregar las empresas entonces claro lamentablemente es parte de lo que estamos viendo hoy día pero si obviamente yo puedo hacer algo para que les den aguinaldo ya no no te preocupes si tenemos estamos todos ya esperándolo de hecho tenemos los asaditos y todo si lo importante es ser feliz dicen así que después de eso ya anda todo bien y todo mejora el producto mejora así que eso es lo bueno oye te agradecemos mucho por estar con nosotros y tener el humor también de compartir gracias te esperamos obviamente en otro programa y ojalá acá en vivo por supuesto yo feliz muchas gracias por la invitación te mando un abrazo nosotros vamos a una pequeña pausa comercial quédense ahí que ya volvemos con más emprendidos chau chau